Potenciar al país por medio del turismo rural es uno de los objetivos del II Congreso de Turismo Rural que se llevará a cabo del 29 al 30 de mayo en Quetzaltenango, informó hoy el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Jorge Mario Chajón. En el encuentro participarán expositores internacionales de México, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice y Guatemala, quienes conversarán sobre la importancia de la apuesta del turismo rural y el ecoturismo. Sin embargo, el turismo rural es importante. Guatemala tiene casi la mitad de su población en la ruralidad y es el segundo país más rural de Latinoamérica después de Haití. Tenemos una gran cantidad de población que podría desarrollarse a través del turismo y el turismo rural es uno de los caminos. Y con este II Congreso de Turismo Rural se confirma el interés en fortalecer y fomentar el desarrollo turístico enfocado y articulado con las comunidades para lograr posicionar la región como destino turístico, impulsando el desarrollo sostenible de manera integral y coordinada con las demás actividades y sectores productivos. Sabemos que los temas que se tratarán durante este encuentro, que tendrá como sede el hermoso Quetzaltenango, propiciará una adecuada absorción de conocimientos, así como de compartir experiencias en temas como turismo sostenible, el desarrollo de destinos turísticos, la perspectiva mundial de los servicios turísticos en turismo rural, legislación turística en Guatemala en camino y oportunidad para todos, el sello Q de calidad para servicios turísticos, así como la puesta en común de modelos de gestión exitoso en turismo rural.